Bien, y para ampliar este tema, conversamos desde México con el investigador de la Universidad Autónoma de México, justamente Gustavo Leal. Gracias por su tiempo en Telesur. Muy buenas tardes, Luis Francisco. Gusto saludarlos. Bien, abordando un poco el tema, su lectura sobre estas manifestaciones, ¿por qué se registran justamente en España y en este momento? Yo creo que estamos ante un fenómeno extraordinariamente novedoso, que ha sido leído con mucha simpatía en buena parte del mundo, por supuesto aquí en América Latina, y veo yo que la manera de antecedente habría para explicar la naturaleza y el alcance de esta movilización, pues, que considera dos episodios recientes en la historia de España. Hace menos de un mes hubo unas intensas, muy intensas movilizaciones por lo que se llama tijeretazo sanitario, que está a cargo de, pues, Artur Mas, el nuevo presidente de la Generalitat en Cataluña, ¿verdad? Ahí estas dos movilizaciones, un antecedente muy claro de lo que venía ahora a ser el movimiento del 15M. Básicamente, estas movilizaciones catalanas tienen que ver con un hartazgo de los equipos de salud, los médicos, las enfermeras, las profesiones, que están hartos del discurso del ahorro fiscal y que, sobre todo, Artur Mas se había llevado a un nivel ya nunca visto a través de lo que sería el representante de la agenda dentro de su gabinete. La primera movilización catalana que tendrá un mes fue básicamente de profesiones y llenó plazas en Barcelona y otras ciudades, pero la segunda fue ya ciudadana, se parece mucho en esto, al M15 que estamos presenciando. En el mismo sentido, diría yo, llama la atención que en Madrid, en el marco justamente del proceso electoral que se va a celebrar mañana, haya habido un debate entre las posiciones del Partido Popular, Esperanza Aguirre, y el candidato del PSOE, Tomás Gómez, que tuvo como centro justamente el problema del copago sanitario, e incluso del lado del PSOE, se haya por primera vez producido un estudio profundo sobre la situación sanitaria en España, que es el libro blanco de la sanidad de Madrid. Estos antecedentes, me parece a mí, en España, y ojalá que se extendiera hacia el resto de Europa, muestran con toda precisión por qué los jóvenes están realmente hartos, y como estamos viendo en el movimiento del 15, no solo los jóvenes, sino una gran cantidad de población que ha tenido que enfrentar fácilmente todo este triunfo de la banca después de la crisis, toda esa inercia de los partidos políticos, pero golpes grupales en la agenda de salud, y otro más, que incorporaría yo como parte de estos antecedentes para comprender la naturaleza y alcance del movimiento, que es lo que ha pedido desde la Plaza del Sol la Juventud, que es la abolición del Pacto de Bolonia, es uno de los pactos más adeptivos, podríamos decir, en materia de educación y en materia de las competencias vínculas al mercado de trabajo. Así que desde mi punto de vista estamos ante una figura inédita que está actualizando con una movilización pacífica, con una movilización muy informada, la agenda que todos esperamos estuviera ya presente en el debate de la globalización, que es el lugar que le corresponde a los jóvenes y también a las personas que han sido segreadas del cuadro de beneficios a partir de la captura por parte de, estrictamente, los intereses fácticos de los bancos y de los responsables hacendarios de las decisiones de política a cargo de los gobiernos. Bien, vemos justamente... ...es lo que se alcanza a apreciar. Vemos justamente algunas imágenes de lo que pasa en las protestas en España, sobre todo en la Plaza Madrileña, El Sol, y en algunas otras ciudades como Barcelona, una generalización de estas protestas. Quisiéramos saber su opinión con respecto a estas reformas que se están pidiendo, que se están... las personas, los jóvenes sobre todo, que demandan, entre otras cosas, la regeneración democrática. ¿Cuáles son los puntos esenciales a su criterio que deben llevar estas propuestas? Pues, Francisco, los puntos esenciales son lo que está en el centro del debate de los puntos que han puesto la plataforma del 15 a la discusión, es básicamente recuperar el derecho a que la democracia sea efectiva, que no sea, como viene siendo hasta ahora, una captura de los intereses fácticos, particularmente, como diría yo, de los banqueros. El segundo, el de la verdadera representación política, me parece a mí que es muy simbólico como que suceda un día antes de la elección, justamente hoy, el día de la reflexión, porque lo que plantea es que esta forma democrática está cooptada, no está representando nada. A mi manera de ver, en la plataforma de los jóvenes, lo que queda claro son tres cosas. Empleo, pensiones, sanidad y educación. En cada una de ellas, ellos han sido muy precisos, y tienen un conocimiento muy amplio de la agenda que se podría construir, porque en todas estas áreas, el gobierno socialista de Zapatero ha tomado decisiones que no los han favorecido, y los gobiernos del Partido Popular han sido particularmente agresivos en todos y cada uno de estos puntos. Así que a mí me parece que la precisión de la plataforma del N15 muestra una viabilidad enorme, y creo que se va a expresar muy fuerte en el proceso electoral de mañana, pero también en los siguientes días, porque ellos están dando un paso que ojalá está formulado en el mundo y en América Latina, para darles a los jóvenes un futuro que se les está negando totalmente en este momento. Y sobre todo las elecciones, por supuesto, en el contexto de estas elecciones importantes en España. Gracias a Gustavo Leal.